No se te ocurra irte, vente, 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 vente Te voy a hacer un flash, así de anticipo, como un pequeño spoiler Y luego hablamos del tema ¿Estás preparada o preparado? Tienes que mirar muy lentamente a la pantalla, ¿eh? Porque lo voy a poner y lo voy a quitar Así que, míralo ¿Lo ves? ¿Lo has visto? Fijaos, fijaos, fijaos Esa es la portada del libro número 2, ¿vale? Autocontrol, gestión emocional y estrés canino Los pilares de la reactividad que necesitas conocer a fondo Me encanta esta portada, es una portada que he querido Que he querido darle un poco de protagonismo a mis perros A Mori, que ya no está, y a Capitán En una situación de mucha gestión emocional De mucha autocontrol, de poder tener a los perros sueltos en la playa Sin que me monten el escándalo Sin que haya ningún problema con ellos Porque claro, para eso tienes que tener a los perros equilibrados Y de esto se trata este libro De trabajar la parte de autocontrol, de gestión emocional De bajar los niveles de estrés al perro Para poder tener perros equilibrados y poder disfrutar de ellos Y luego tenemos la portada número 3 La portada del tomo número 3 de la saga desafía de la reactividad Donde vamos a hablar de cómo mejorar la autoestima de un perro con miedo Y reducir su reactividad a través del poderoso sentido del olfato Es decir, en este tomo vamos a hablar, ya os lo he dicho muchas veces Vamos a hablar de cómo podemos trabajar la nariz del perro Para mejorar la autoestima de un perro con miedo que busca un comportamiento O sea, al final tiene un comportamiento reactivo Por el miedo, la inseguridad que tiene Y aquí la nariz del perro, el olfato, tiene un papel fundamental ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la saga al completo Las portadas de la saga al completo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!